Vale, a ver si nos volvemos a acostumbrar a... Ahí va, a todo. ¡Yepa! Casi había entendido genitales. Es por curiosidad, a ver qué me ha dado. ¡Oh, cosas nuevas! Camisa de submarino, camisa de Bucky. Pues me ha gustado la camisa de Bucky. Camisa de vestir, tirantes, nada. Camisa de superhéroe. ¡Oh, me mola! Camisa de Bucky, qué... ¡Hola! Oye, pues molan, ¿eh? ¡Ja, cómo mola! Me ha gustado la camisa de superhéroe. Esta naranja me ha gustado. Vamos a ponérsela un poco. ¿What? ¿Qué más hay por aquí? Tengo mucho más. Guantes. Guantes de superhéroe. Pero me gustan más. Eso es como lucha libre, ¿eh? A mí no me engañan. Eso es lucha libre. Eso es lucha libre. Ah, vale, vale, que cambia el color. No, eso no. No. Interior. Ah, vale, 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 vale. ¿Y esto? ¿Siete dedos? Oye, ya no me acuerdo de nada, macho. Llevo... Llevo sin jugar esto tiempo y... Y lo que no es tiempo. Y ahora no me voy a acordar de nada. ¿Cómo puedo...? ¿Dónde está la interior? No. La prenda superior. No. Esta. No está la de superhéroe, ¿eh? Pensé que tenía la de superhéroe. De todo. O sea, que hay un poquito de superhéroe. Voy a dejar en la camisa de superhéroe, que me ha gustado. Porque, por otra cosa, no... No me ha gustado. Tienes que seguir haciendo lo mismo. ¿Y si no quiero? Tengo que quitarme agua. Un ratito. Pero parece que el motor todavía funciona. Podemos usarlo para ampliar nuestras posibilidades de creación de amplios. ¿Qué te parece? Bueno, sin más remedio. La cubierta de popa. Otro aquí, en el centro. ¿Os dais cuenta de que hay uno? He terminado de poner barricadas. Hay algunas en la zona de vavor. También he puesto en la zona de carga posterior. Incluso hay barricadas a estribor. Nunca está de más ser precavido. Vamos, que van a ir por todos lados, ¿no? A ver, ¿qué tenemos por aquí? Este era bueno. Ah, este era buenísimo. A ver, ¿qué tenemos? No. Cambiar trampa. A ver, ¿qué otras tenemos? Oh, el lance de misiles es genial. Potenciado de red. Son cinco de más, ¿eh? Que no es mucho. Este me gustó. Este era súper bueno, además. Que igual lo cambio por este. ¿Qué tenía aquí puesto? Ah, el de los bobos. Y este... No sé si cambiarlo por este, porque son cinco. Y por probarlo. Vamos a ver ahora, ¿eh? Vamos a proteger esta mierda. Que primero de todo vamos a poner aquí. No. Vale. Eh, sí. Vamos a poner uno. Vamos a poner uno aquí. Donde van a venir todos. Vale. Ok. Tú... Mirale. Destruyendo la puta barricada. Pues eso... Oye, me ha parecido tramposo, ¿eh? Que hay aquí uno de repente y me haya roto la barricada. Vamos, es que ha roto esa barricada. No jodas. Por aquí entra. Venga, hombre. Pues vamos a poner... Epa, epa. Me tengo acostumbrada. Vamos a poner esto aquí. A ver cómo... A ver qué hace esto. ¿Esto cómo va? ¿Así? No sé, voy a dejarlo porque no sé ni cómo va eso. Vamos a poner... Eh... Uno aquí. Perfecto. Eh... Joder. ¿Dónde más tengo que poner? Ahí. Vamos a poner... Este aquí. Caña ese ahí. Porque viene muy bien uno de esos. No me ha quedado muchos puntos, ¿eh? Este aquí. Perfecto. ¿Qué hago así? ¡Yey! Ahí, me los cargo enteros. Me los cargo enteros. Vale. Y... Y este aquí. Ok, prácticamente... Mira, poniendo de estos aquí... Poniendo de estos, ya soy el pro. ¡Ploy! Amigo, veo. ¡Ya está! Vamos a darle caña. ¿Se transformó en un dragón e intentó matar a todos? Sí. ¿Sabes lo que yo hubiera hecho en su lugar? Disfrutar de ser un puto dragón. Claro que es verdad. Quería matar al Muñones. Bueno, vamos a darle caña. ¡Vale, po! ¡Guau, no! Gatito, vienes a acompañar en el directo, ¿eh? Mi niño. ¡Ay! ¡Cosita bonita! ¡A matar, matar a todos! Vale, espera. Tengo para transformar en Furece 2. ¿Dónde vienen? Por ahí. ¡Efureceo! Es como que eso es una mierda, ¿no? ¿O soy yo? Bueno, vamos a poner... Vamos a poner... He puesto de esos. Vamos a poner de estos por aquí. Vale, por ahí nada. Por aquí vienen todos. Eh, ¿qué más? Ponemos... Ositos... Manaquín... Uno de estos por aquí. ¡Para de fuego! Bueno, es mucho tiempo, pero... No es mucho tiempo, pero... Pero... Llevo sin jugar el tiempo. Y... Ya no me acuerdo ni cómo se juega, casi. ¡Boo! A ver... ¡Oh! Mira cuántos hay por ahí. ¡Muélete! Cambio de arma. ¿Por qué? Ah, que me queda sin munición. No jodas, ya tan rápido. Tengo que comprarle al... Al tío ese que me vende... Ya ve... Que ya han pasado la barricada. Esto me pasa... No pasa nada. No pasa nada. El potenciador de trampa... Está muy tranquilo. Eso nunca es bueno. Vale, ¿qué más pongo? Bueno, mejor para mí. ¡Hostia, chaval! ¡Hostia! ¡Vale de fuego! ¡Vale de fuego, cabrón! ¡Enfurecedor! ¡Muérete! ¡Muérete! ¡Enfurecedor! Y uno de estos controles. ¡Hostia! ¡Que hay ahí más! ¡Yuhuu! ¡Venga, que no queda... ¡Que nada! ¡Que da un minuto! ¡Ya está! ¡Qué fácil, ¿no? O sea, es muy fácil. Llevo tiempo sin jugar, hombre. Un reto un poco más grande, ¿no? ¡Ahí, ahí! ¡El reto, el reto! ¡Pone el fuego! ¡Bush! ¡Cabrones! ¡No me vayas por ahí! ¡Ah! ¡Pillado! ¡Tú! ¿Quién te ha invitado? ¿Vale? ¿Mira esos? ¡Que no, que quiero poner el enfureceor! ¡Vaya lío! ¡Vaya lío! ¡Vaya lío! ¡Enfureceo! ¡Enfureceo! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ya está! ¡No! ¡Vamos! ¡Es que ni uno va a tocar mi depósito! ¡Ni uno! ¡He dicho que ni uno! Coca-Cola Bueno, estoy bebiendo el flujo, ¿no? Mi gato se ha ido Meto demasiado ruido para él ¿Ya está? ¡Este acorazado no se hunde! A ver si no me deja... Rabioso A ver, a ver qué son esas cosas A ver Los amplis Los amplis Nuevos A ver A... Esquivar, rodando a los enemigos A ver ¿Qué más hay? Las armas que son más daños En el aire ¡Mierda! ¿Ya está? Las armas que son... Pues no me gusta No me ha gustado, Tether No me ha gustado A ver ¿Qué amplis podía poner aquí? A ver ¿Este qué hacen? Los impactos con esta arma Tienen una posibilidad De causar una explosión zonal Que ruge a los enemigos Esa es buena Esa es muy Pero que muy buena Mira, este no tiene ampli Porfa Aunque espera Ese ampli Bueno, sí, sí ¿Qué demonios? Le pega bastante A ver Misión Misión Principal ¿Para dónde? Aquí Mira, donde los... Donde los catetos ¿Cómo era el viaje? Hostia, ¿cómo era el viaje rápido? Me he olvidado Viaje rápido Venga, a ver No tiene que quedar mucho juego ya Joder, qué dolor Debería tomar Coca-Cola El que lo entienda Lo entenderá Mierda ¡Hala! He saltado de un disparo No, no, no No es por aquí No es por aquí Aquí, joder Se me olvidaba A ver, tú Rey de los pringados Cosa que necesito Antes de poder comenzar Con tu velero Dime Acaba con los forajidos Que asaltaron Nuestras reservas de comida Pero ya he conseguido comida También se llevaron El artefacto Más sagrado De mi reino La corona De Fargarcia Vale Pero deberíais Tener armas de fuego No No mancillaremos Nuestro honor Con tal brujería ¿Qué brujería? Vale, vale Pero Yo soy el rey Y por definición Todo lo que hago Es sabio Tras la victoria Construiré tu buque ¡Al ataque! ¡A morir! A ver ¿Cuánto? Nadius está reuniendo A los caballeros Pero hay un problema Lorenz, el leproso Fue en busca De un mascarón Y no ha regresado El leproso Lorenz, el leproso Ni hablar Basta de sanguicuelas Y de jarabe Para la troz Eso fue algo puntual Calma No es contagioso Que feo Tuve al centro comercial Del paseo marítimo Necesitamos ese mascarón Esto es una misión Esto es una misión Como yo llamaría Misión de relleno Pero vale Misión de relleno Y no he comprado armas Al final Soy tonto Si es que Yeah Soy tonto Soy demasiado tonto Soy demasiado tonto Como para admitirlo Y todo Vale A ver Leproso La lepra Se está propagando ¿Cómo que la lepra Se está propagando? Lorenz ¿Estás ahí? Lorenz Ah Amigo Que tengo que seguir El rastro de sangre Vale, vale, vale Vale ¿Tú eres el leproso? Oh, te has cubierto Hola ¿Eres Lorenz? ¿Lorenz el leproso? No, tengo lepra Ignatius me llama así Porque pegué latillas A su hermana Pues te han enviado A una misión Bien jodida ¿Dónde está el mascarón? Hostia Eh ¿Quién es? Están por todas partes Este lugar hace que ir Para el cauta Te va a matar Te mata Joder Eh ¿Y el cuerpo del pavo? Oye ¿Dónde está el tío? Ahí está Cabrón ¿Cómo se mueve? ¿No? Tío Ni que esto fuera Dark Souls ¿No está? Toma por gilipollas Chao Eh Eh Uy que se peta el juego Jeje ¿Cómo? Ah que tengo que matar ¿A cuántos? ¿A dos o tres? ¿Qué? No te lo esperaba ¿Eh? Qué movimiento Experto Tío Otro más ¿Dónde? Mira Ahí Cabrón Deja de moverte Coño Esfureseo Mátalo Oh Que enfurezco Al pavo y todo Ay Qué bueno Ahora sí que te hay jodidos Ahora los pequeños Te hay jodidos Vamos a ver ¿Dónde hay más? Mira Ahí Ahí Cabrón Deja de moverte Menos mal Que la apuntada Es automático Que las balas van Para donde tengo Que apuntar Que si no Que no le veo Mira Hay un Hay un mierdas Ahí colgado Juro Que no les veo ¿Eh? No están A ver Enfurecedor Para que os matéis Entre vosotros Un poquito Hostia Que me da Oh Vale Fuego Cabrón Nada No te me escapas ¿Dónde estás? Por geliboyas Quiero a uno Ahí está ahí abajo El mamón Ya no está abajo Ahí está Los gilipollas Mamón ¿Y eso? ¿Qué es eso? ¿Una cabeza de triceratops? A ese hay que matar Seguro Salta ¡Salta! ¡Salta! Ofurecedor ¡Cabrón! ¡No me desacame! 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 ¡Oh sí! ¡No me desacame! ¡No me desacame! ¡Por geliboyas! Le he matado Ah vale Que ha salido disparada La cabecita O la cabecita ¿Qué es esto de cargar? ¿What? ¿Violencia? ¡Tiro bolas de fuego de verdad! ¡De verdad! ¡Y elegí dinosaurio! ¡Olé! Ah, vale, que tengo... Vale, a ver... Vaya, vaya... Veo que has encontrado el mascarón Por cierto, Lorenz, la ha tiñado La lepra es una plaga terrible Piecito, coge el mascarón Y llévalo al dispositivo de asedio Se llama como el dinosaurio de... ¿Cómo es? En Valle... ¡Ah! En busca del Valle Encantado Se llama... Se llama así Se llama Piecito, de verdad Me estáis tocando las narices ¡Saco de moho! ¡Y saco de mierda! Torreta, vuestros cojones Bien puesto, ¿sabéis? A ver, yo quiero... ¡Pum! 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 Dame... Dame balas Que necesito balas A ver, ¿dónde hay más? Ah, vale Se me olvida que... Si miro el mapa Igual soy un poco más listo Y... Los tengo a tiro ¿Ya está? No, hay que ir ahora para allá Compasión, una mierda ¡Hay que matarlos! ¡Matarlos a todos! ¡Soy un jodeo asesino! ¡Asesino de mierda! ¡Asesino de asesinos! ¡Asesino de asesinos! ¡Qué loco estoy! ¿Cómo que complicar? ¿Por qué? ¿Qué se va a complicar aquí? ¡Olé! ¡Pues muerte! Pero para ellos, ¿eh? ¡Por el Raiza de Vargasia! Vamos a poner a uno de estos por aquí ¡Impulsión! ¡Impulsión! ¡Ah, mierda! No tengo Y yo te voy a matar de un tiro Mira, ¿dónde estás? Ahí estás, mira, ¿eh? Te voy a matar de un tiro, ¿eh, chaval? Ven aquí, ven, ven ¡Ven! ¡Ah, te han matado ellos! Ni de un tiro he tenido que gastar ¡Reunidos en el Caís y comen, mis guerreros! ¡Alcohol! ¿Alcohol? ¿Alcohol? Sí, pero han instalado una barricada Ya hemos pensado en eso ¿Ah, sí? ¡Oh! ¡Por favor, paladín! ¡Esto es señor de los anillos! ¡Vamos! ¡Esto es Merlin y su banda de perdedores! ¡Tené de esto con vuestras espadas de espuma! ¡Fuego! ¿Espadas de espuma? ¡Paraín! ¡Usa tus visiles mágicos para derribar esos proyectiles! Vale Joder, pues vamos a llegar un poco tarde O sea, a este paso me duermo Un momento, ¿ahora que lo pienso? Ah, no, 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 no Pensaba que era la zona esa que está... ¡Ups! ¡Ups! ¡Epa! Que no lo he visto venir Vale Tengo que hacerlo otras dos veces ¡Destruye el fuego infernal! Nada Pues es súper fácil ¡Pum! ¿Puedo hacer esto? ¡Eh, eh! ¡Qué demonios! ¡Me he despistado! ¡Oh! ¡Cabrón! ¡Me voy a empatear la cabeza! ¡Sí! ¡Mirad! Tienen espadas y ballendas hechas con pinta aislante Creo que van en serio ¡Espérate! ¡Que te mate! Y a ver tú a ver quién se ríe ¡Señiz bonea! ¡Derribadlas! ¿Por qué le den un golpe o dos? No me importa ¡Mierda, mierda! ¡Vale, ya está! ¡Joder! ¡Tarda, eh! ¡Tarda en destruirse! ¡Venga! ¡Que esto es muy aburrido! ¡Que yo quiero matar! Estos putos frikis ¿Cómo has dicho? ¡Subnormal! ¡Orgullo friki! ¡Orgullo otaku! ¡Orgullo gamer! ¡Orgullo Marvel! ¡Orgullo... No, orgullo de esceno! Porque... Porque no... No le va bien ¡Ja, ja! ¡Cabrones! ¡Eh, eh, 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 tú! Menos disparar a mi... A mi... Pues no sé Lo que destruye la barricada No sé cómo se llama Mi cabeza de tiranosaurios No doy una, eh No doy una Vale, es igual Pero tiene mucha vida Vale, este será el último, ¿no? Porque... ¡Por favor, dime que ya! O sea, una espada de verdad, ¿no? Hay que emitir que la música mola, ¿eh? La música es que es épica ¿Han... murió? ¿Alguien tiene una poción curativa? Oh, no Es tarde ya Mi sangre Mi sangre ¡No! ¡Mi rey! La muerte del rey Ignatius ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo? ¿Pero no ha muerto? ¿Qué es eso? ¡Dadme un arma, joder! ¡Ja, ja, ja, ja! Ahí está Se ha enfadado La han disparado Vale, ya está Hasta el culo de medieval Y vamos a... ¡Ja, ja! ¡Ah, vale! ¡Arcor! Vale, ¡Arcor! ¡Eh! Si quieres tu estúpida corona Tendrás que venir a quitarmela ¡Hostia! Vale ¡Oh, qué cabrones! ¡Qué cabrones! Se aproxima una horda de bestias Sí Y bastante feas Por cierto Maladín Contendremos la horda Destruye los fuegos Vincencia su castillo ¿Seguro que podéis? Un momento Enfurecedor Así os echo una mano Colegas ¡Ja, ja, ja! Tonto de culo ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Te jodes! Señor, te proteja Paladín Las criaturas Atacan desde las aguas ¡Hostia, mierda! Mira, te tengo que subir De alguna manera Vale, vale, vale ¡No! ¡Hijo de puu! ¡No llegas! ¡Mierda! ¡Necesito llegar! ¡Necesito llegar! Vale ¿Qué ha dicho? ¡Orgullo otaku! ¡Orgullo otaku, cabrón! A ver qué sale A ver qué sale ¡Es Jason! ¡Es el rey sarnoso! ¡Rey sarnoso! Ese es Jason, tío Vale ¿Eso dragón? ¡Pues voy a convertiros En cenizas! ¡Eso no es nada! ¡Tenemos fe! ¡Y para ti! ¡Para ti! ¡No es más que un mini jefe! ¡No es verdad! ¿Tú mini jefe? ¡Soy un maxi jefe! Soy un maxi Tu madre Soy un maxi jefe ¡Toma, gilipollas! ¡Ven aquí, desgraciado! Tu mini jefe Y hostias Tú no eres un jefe Tú eres una mierda Así Con todas las de la ley ¡Mierda! 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 ¿Qué? ¿Has dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Desgraciado? ¿Qué has dicho? ¿Te lo tengo que volver a repetir? ¿Eh? ¿Te lo tengo que volver a repetir? ¡Me cago en... ¡Ya vale con el friki! ¡Hostia! Te voy a matar, cabrón ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Llegaste a ti, le disto! ¡Chúpate esta! ¡Coge el mascarón y méteselo por el gascate! ¡Da otra dirección, valiente! ¡Da otra dirección! ¡Un segundo, eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya verás! ¡Hace la vuelta, valiente! ¡A verás, cabrón! ¡Va a venir por aquí, así que... ¡Marchando bombas! ¡Cabrón! ¿No vienes por aquí? ¡Ven aquí! ¡Oh, mierda! ¡Uh! ¡Juegos! ¡Hostia! ¡Vaya golpe que le ha pegado! ¡Rock and roll! ¡No vienes por ahí a perder la virginidad! ¡Silencio! ¿Esa es la corona? ¡Varga cristianos! ¡Hoy la victoria es nuestra! ¡Y no habría sido posible sin nuestro aladil! ¿Qué es un aladil? Tengo que buscar qué es un aladil. ¡Ha llegado la hora de que nuestro paladín nos abandone! ¡Oh! ¡Oh! ¡No temáis, súbditos! ¡Volvamos a Fargarfia y que corra el hidromiel! ¿Qué pasa con mi barco? Ven a nuestro castillo mañana e iniciaré su construcción. ¡Eh! ¿Qué no? ¿Ahora no? ¿No? ¿No? Vale, parece que lo he hecho por... ¡Ven a la base! ¡La flota está lista! ¡Vale! Eh... A ver, misiones secundarias. Ni una. Me lo he pasado bien, ¿eh? Ha sido una misión quitando... ¡Proteger! ¡Qué vale! ¡Qué vale, sí! Quitando la mierda de proteger eso, lo demás ha sido muy gracioso. ¡Suscríbete al canal!